carabinero no me deja salir de mí de mi lugar me está deteniendo ilegalmente sale me está deteniendo ilegalmente corte no no me podéis disparar no me voy de disparar sales me estoy deteniendo ilegalmente me estoy grabando sale me tenía tener ilegalmente saltó sale Me está deteniendo ilegalmente, ¿sale? Para acá, acá hay que ir. ¿Estos videos van para televisión, por si acaso? ¿Vale, vale? Quiero decirlo en forma fuerte y clara, nadie tiene derecho a oponerse o a resistir por la fuerza una detención, un control de tránsito, un control de vehículo o un control de identidad. Porque esa es una facultad que tienen nuestros carabineros y mucho menos pretender atropellar a un carabinero, como ocurrió hoy día en la mañana en el aeropuerto de Santiago. Llegó la hora de que todos aprendamos a respetar a nuestras autoridades, a respetar a nuestros carabineros.